Hoy estamos en la Hacienda San Alberto, el lugar donde se produce la magia que da origen al proceso de la quíntuple de selección para generar un producto premium. Aquí en la Hacienda pueden disfrutar de diferentes experiencias alrededor del mundo del café. Incluyen recorrido por la hacienda, sesiones semiprofesionales de catación, degustaciones de diferentes métodos alternativos de preparación de café y mucho más. El recorrido de café es una caminata por los cultivos de la hacienda donde vamos a pasar por diferentes lotes de café y vamos a conocer los procesos del desarrollo de la planta desde la semilla hasta una planta productiva. Antes de cada grano hay una floración, una flor blanca que dura alrededor de 3-4 días en la planta, luego se cae y donde está prendida la flor es un grano verde minúsculo. Cuando se cae la planta deja el grano verde, posteriormente crece. A medida que el proceso de maduración continúa se vuelve más amarillo, naranja y al final buscamos este producto. Grano de café rojo con sus sabores y características bien desarrolladas. Pero hay temporadas altas y bajas de recolección donde hay más o menos granos de cafés maduros para recolectar. Ahora, también hay ciertos procesos también muy importantes que es por ejemplo la tostión. Realizamos una tostión media logrando el mejor potencial de este café y la idea es valorar un buen café tanto como lo es un buen vino, un buen whisky, un buen té. Después de ese recorrido tenemos una sesión semiprofesional de catación con el fin de agudizarlos y poder distinguir una diferencia entre un café comercial y un café super premium.